Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Rachel, espero que estén súper bien. Si eres nuevo por acá, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que tú te avise cada vez que yo suba un video y dale like a este video si te gusta. En el video de hoy estaré enseñándote peinados súper fáciles y bonitos, ideas para toda la semana. El primer peinado es un moño altura media con un diseño de rubber bands o gomitas en la parte del frente. Lo primero que haré es humedecer el cabello, luego voy a seccionar una parte, voy a seccionar a dividir el cabello en el medio y luego voy a dividirlo de la parte derecha y la parte izquierda. Luego que ya tengo la parte de adelante dividida, voy a humedecerla un poco más y aplicaré crema de peinar, en este caso la crema de Hered Shoulders. Voy a desenredar el cabello y luego voy a seccionar, voy a hacer cuatro divisiones para hacer el diseño de las gomitas. Tomo la primera seccion y procedo a hacer el diseño, voy a humedecer, voy a aplicar un poco de gel, voy a estar utilizando el gel extreme, voy a dividir la seccion, voy a dividirla en dos, voy a tomar el primer moño, voy a ponerle gel, voy a desenredarlo y luego voy a poner la gomita. Voy a poner la gomita en ese moño, voy a envolver las puntas y voy a amarrarlo con el segundo moño. Tomo la seccion, la divido en dos, hago un moñito, el resto lo envuelvo y lo uno al segundo moño y repito ese proceso en las demás secciones. ¡Gracias! 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 Una vez listo el diseño, procedo a hacerme un moño, voy a humedecer, a pasar el cepillo, luego voy a pasar gel, paso el cepillo de cerdas gruesas y procedo a amarrarlo Cuando utilizo estas gomitas me gusta hacer este truco y así estas no me parten el cabello Lo que hago es tomar la goma, pasarla alrededor del cabello, amarro y en las puntas entro un sujetador o pincho y luego lo entro Entonces cuando vaya a quitar el moño simplemente quito el pincho y se va la goma completa y así esta no me parte el cabello Luego hago los baby hairs y está listo el peinado El segundo peinado son dos moños con un diseño de gomitas en la parte de adelante Para ello voy a sacar las secciones, dos secciones en la parte de adelante Y la parte de atrás la voy a dividir en dos Ahora procedo a trabajar el diseño, voy a humedecer, aplicar gel, a pasar el cepillo, a desenredar y voy a dividir en tres secciones Tomo la primera sección, lo amarro, pongo la gomita, envuelvo, lo uno a la segunda sección Luego envuelvo y lo uno a la tercera sección Tomo la primera sección, hago un moño, lo uno al segundo moño y luego el segundo moño y luego el tercer moño No sé si me entienden bien pero viendo el tutorial pueden ver cada paso de cómo se realiza el peinado Tomo la sección delantera, la divido en tres partes Hago un moño en la primera, envuelvo, hago un moño con la segunda, envuelvo y hago un moño con el tercero O sea voy haciendo un moño y tomando los restantes y los amarro en el moño siguiente Luego procedo a hacerme los moños, tomo la goma, hago el truco del pincho que ya les expliqué Luego tomo el cabello, lo pongo hacia arriba, pongo una gomita, lo envuelvo y tengo mi moño listo Repito ese proceso del otro lado, me arreglo los baby hairs y ya está listo el peinado ¡Suscríbete al canal! El siguiente peinado es un peinado que ha estado muy famoso en redes sociales que es el clove clip Que voy a intentarlo hoy en mi cabello rizado Voy a hacerme un moño, primero voy a humedecer el cabello, luego voy a pasar el cepillo de plástico Para ir aplastando muy bien el cabello y luego el cepillo de ciertas gruesas Me aplico gel y paso los cepillos y luego procedo a hacerme el moño Me hago un moño normal y con el restante voy apretando para sacar muy bien, para estirarlo Y pongo una segunda goma Luego voy a utilizar el clove clip o este gancho Tomo el moño, lo voy a poner hacia arriba y luego me voy a poner el gancho Tenía mucho cabello y ese gancho como que no me sujetaba muy bien Así que lo que hice fue ayudarme de dos pinchos para sujetarlo bien Luego saqué algunas de las partes sobrantes del moño Les puse un poquito de gel, los refresqué y saqué unos mechones en la parte de adelante y la parte de atrás Los humedecí, les hice finger coils y listo Para los baby hairs tomo el peine de palitos o de punta fina Y saco un poco el cabello y una parte de adelante Le doy la forma y luego lo perfecciono con el cepillo Los humedecí, los humedecí, los humedecí, los humedecí Este peinado consiste en un twist en la parte de adelante Como un cintillo con nuestro propio cabello y un moño bajo Para ello voy a seccionar toda la parte de adelante Voy a humedecerla, aplicarle gel y a desenredar Voy a penar todo el cabello hacia un lado Procuren que el lado que vayan a empezar tenga más cabello Para que el twist quede uniforme Y voy a iniciar el twist pegado Entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar una sección Y voy a empezar a trenzar hacia arriba Tomo una parte del cabello y voy a ir envolviendo hacia arriba el cabello Y a medida que voy envolviendo voy a ir tomando parte del cabello que tengo No se si me explico muy bien pero miren en cámara lenta más o menos como es que lo hago Tomo el moño, envuelvo y lo pongo hacia arriba Y voy tomando, añadiendo cabello de lo que me queda Y voy envolviendo hacia arriba hasta terminar todo el twist Luego me hago el moño bajo, peino todo el cabello hacia abajo Y le aplico, lo humedezco, aplico gel Paso el cepillo y luego hago el truco Me hago el moño con la gomita con el truco que ya les mostré Luego tomo el twist, el restante y lo envuelvo en el moño No se si quieren pueden dejarlo así Pero yo también quise poner estas decoraciones de trenzas Y les puse, utilicé doradas y plateadas Y puse como unas 6 en la parte de adelante ¡Suscríbete al canal! El siguiente peinado consta como de un cintillo con nuestro cabello y luego un diseño de dos trenzas en la parte de adelante y un jaibón o moño alto. Tomo una sección en la parte de adelante, bueno hago dos secciones en la parte de adelante primero. Entonces para ayudarme hago una sección, o sea divido en el medio y luego hacia los lados y así es mucho más fácil. Como el cabello estaba ya un poquito reseco, mezco un poco para desenredar bien y que este no se parta. Luego de las divisiones tiene que quedar algo así, voy a hacer el diseño del cintillo primero, voy a desenredar, humedecer, aplicar gel ustedes saben ya. Entonces voy a compartir esa sección en tres partes y voy a iniciar por la parte de abajo. Voy a hacer un moño, voy a envolver las puntas y voy a unirlas al segundo moño, luego vuelvo las puntas y lo uno al tercer moño y repito ese proceso del otro lado. Ahora pasamos al diseño de trenzas pegadas o trenzas craneales y para ello voy a tomar una sección. Voy a dividirla en tres y voy a empezar a trenzar y a medida que voy trenzando voy uniendo cabello de la sección, o sea de la parte que tengo. Tomo la sección y voy uniendo pasando el cabello una sección por encima de la otra, de esta manera. Al final le pongo una gomita y repito el proceso del otro lado. Tomo tres secciones y empiezo a trenzar hasta las puntas. Voy trenzando, pasando el cabello, la primera debajo de la segunda y la tercera debajo de la primera y voy añadiendo cabello. Luego para el moño alto voy a humedecer, a pasar el cepillo de plástico, luego el cepillo de setas suaves, el gel, el truco con la gomita para hacer el moño y lo voy a posicionar alto. Luego tomo el cabello hacia arriba y voy a poner una goma en el medio, pueden darle una o dos vueltas para que así se tome altura. Luego voy a envolver los restantes en el moño a mi parecer, luego me doy los baby hairs y listo. De esos peinados también puedes sacar muchas más ideas con un diseño en la parte de adelante, puedes hacerte dos moños, un moño alto, un moño bajo, en fin. De una puedes sacar hasta cinco ideas. De ese diseño que tenía aproveché en la parte de adelante, voy a pasar el gel, luego el cepillo y voy a aplastar muy bien pegado para hacer un cintillo con mi propio cabello. Luego de aplastar muy bien la parte de adelante, voy a apretar, voy a amarrar en la parte de atrás con una gomita y el restante lo voy a envolver en el cabello. Me arreglo los baby hairs y paso el cepillo para que se vea súper bonito. Y así queda este diseño con este cintillo con nuestro cabello natural. El siguiente peinado es como una cebolla mediana con el resto suelto. Yo tenía el cabello ya de varios días de peinados, varios días de lavado, así que lo que haré es que voy a humedecer un poquito. Voy a seccionar la parte de abajo, aunque este peinado se ve mucho mejor cuando el cabello tiene volumen o está bien definido, pero bueno, yo lo hice así. Voy a seccionar, a sacar unos mechones en la parte de adelante y con el resto voy a hacerme un moño. Voy a poner la gomita, le envuelvo, pongo el pincho y luego envuelvo todo el cabello en el moño y pongo un pincho para sujetar. Luego humedezco la parte de atrás, voy a aplicar la crema de Hair Shoulders para definir y luego voy a pasar el cepillo. Paso un poco de gel en las partes de adelante, me hago los baby hairs y listo. El último peinado son dos moños bajos o dos cebollas bajas con un diseño de zigzag en la parte de adelante. Para ello voy a tomar el peine de puntas finas y voy a ir moviendo de derecha a izquierda para que se forme naturalmente el zigzag. Voy a humedecer y a pasar el cepillo para bajar muy bien todo el cabello porque es un moño bajo que voy a hacer. Acá se cortaron un poco varios de los productos que estuve utilizando pero eso no importa. Voy a hacer el truco del pincho y de la gomita para amarrar el cabello. Tomaré el restante y voy a hacerme un twist o voy a tejer en dos esa parte. Luego voy a envolver y pondré un pincho para sujetar. Repito el proceso del otro lado, humedezco, paso el cepillo, luego el cepillo se da suaves, gruesas, perdón. Paso el gel, me pongo la gomita, hago un twist en la parte que sobra, envuelvo, me pongo un pincho para sujetar, me arreglo los baby hairs y listo. Espero que todos estos peinados te hayan gustado tanto como a mí. Son súper versátiles, de una idea puedes sacar hasta 5 peinados más. Así que son fáciles, bonitos y versátiles. Eso es todo por este video. Si te gustó no olvides darle like, compartirlo con alguien que creas que le pueda ser de ayuda y suscríbete a mi canal si no lo has hecho para que fones parte de esta familia. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!